El primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país. Se trata de un paciente masculino de aproximadamente 30 años de edad que estuvo de viaje durante un tiempo relativamente prolongado, casi un mes. Estuvo en Singapur, Malasia, en Indonesia, en Maldivas, las islas, y posteriormente España y con retorno a Chile. El retorno el 25 de febrero y el 1 de marzo comienza con sintomatología respiratoria, por lo cual consulta y es derivado activándose los protocolos de sospecha de este virus que se cumplió cabalmente. Hoy día se nos informa que el examen salió positivo, por lo tanto se confirma la infección por este coronavirus en este paciente. ¿Dónde se encuentra el paciente? El paciente, de acuerdo a protocolo, ingresa por la urgencia y posteriormente pasa a hospitalizarse en una sala de medicina de aislamiento porque el paciente ha tenido una sintomatología que ha sido bastante leve después de su ingreso. Ingresó con fiebre alta pero posteriormente se normaliza y actualmente se encuentra completamente asintomático. ¿Aquí en el hospital de Talca? Aquí en el hospital de Talca. ¿Aislado? Aislado. Hay algunos exámenes que están pendientes que son los últimos antes de que le demos el alta a su domicilio para que completen las normas de aislamiento según protocolos. ¿De dónde viene este paciente? ¿De dónde es el paciente? ¿De San Javier? De San Javier. San Javier, perfecto. Comenzado, perfecto. Bueno, ahí.